¿A cuántos mendocinos va a llegar este nuevo programa de carne a precios accesibles? Vamos a hablar con Edgardo Fretes, que es el vicepresidente de la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza. Edgardo, buen día, bueno, gracias por recibirnos en tu casa. Me expresabas en la previa y nos vas a contar ciertas dudas sobre el alcance de este programa. Bien, este programa es un programa que ha diseñado la Secretaría de Comercio de la Nación, en conjunto con alguna cadena de carnicerías de la provincia de Buenos Aires y alguno que otro frigorífico. La verdad que acá en Mendoza no tiene mucha correlación este programa del gobierno nacional y realmente yo veo difícil que los mendocinos puedan gozar de esos precios que han publicado, que realmente son precios de costo, de costo pero inclusive por debajo del costo de las posibilidades de cualquier carnicería de Mendoza. ¿Por qué uno ve los precios y ve los cortes como por ejemplo el vacío y se entusiasme? Si mirá qué barato voy a poder acceder, ustedes desde el lugar de los abastecedores no lo ven tan sencillo. Para mí prácticamente imposible, hoy el vacío es un corte que está muy demandado por todo lo que es gastronomía y además de esa situación, muy demandado por la gente porque obviamente la gente prefiere todos estos cortes que tienen mucho volumen de carne, que es el caso del vacío, porque rinde a la hora de cocinar y entonces la gente prefiere este tipo de cortes y está muy demandado. Entonces que digan que van a mandar un vacío a casi 500 pesos es casi una irrealidad absoluta. Ese es el precio que hoy paga el carnicero por recibir la carne para desarmarla. Entonces es muy difícil que un precio así se pueda cumplir a nivel nacional. Realmente nosotros lo vemos muy, muy pero muy difícil. ¿Cómo le fue a la provincia con los anteriores programas? Porque nosotros lo cubrimos y algunos accedían. Es cierto que no en todos los lugares, que a determinada hora, que había que hacer cola, que había que esperarlo, pero algunas personas accedían a esos cortes. Sí, y es probable que ahora pase lo mismo, pero con dos carnicerías y alguna cadena de supermercados, yo no sé si el 5% de los que tengan intención de compra de carne ahora para las fiestas van a poder acceder a un precio de estos que está proponiendo el gobierno. Para la mayoría de los mendocinos, ¿va a haber carne a los precios que le estamos pagando? No va a aumentar, me imagino, pero tampoco va a haber desabastecimiento. No se prevé un aumento, no se prevé un aumento y los stocks están disponibles. No va a haber problema con el stock, veremos y recemos y que no tengamos ningún problema, que no tengamos inconvenientes meteorológicos y algún tipo de otra cuestión macroeconómica que nos cambie los planes. En los planes no está un aumento y realmente, bueno, acá en Argentina hablar de aumentar o no aumentar, por ahí hay que tener la bola mágica, la bola de cristal. No la tenemos, pero bueno, en el escenario no se prevé aumento para la fiesta. Bueno, está claro, ¿no? Y escuchamos sus preguntas. Para los abastecedores de carne va a estar complicado acceder a esos precios, pero va a haber carne a los precios que le estamos pagando y va a haber stock. Pero bueno, todavía no se sabe cuáles son las carnicerías o los supermercados que van a estar adheridos a este programa y dónde vamos a poder encontrar esa carne a precios populares. Escuchamos sus preguntas. No, el comportamiento de los consumidores, quería saber yo, Julián, más allá de estos precios populares, frente a lo que puede pasar de cara a las fiestas. ¿La gente está comprando menos cantidad de carne? ¿Está consumiendo menos? ¿Se nota esto en los últimos meses? Ha escuchado tu pregunta, Edgar, y responde. Después del último aumento se ha notado un descenso en el consumo de carne y esto tiene que ver con el poder adquisitivo, ¿no? O sea, la información que uno tiene es que estamos con el valor en dólares del sueldo mínimo en Argentina de un tercio de hace dos años. Entonces, indudablemente, el poder adquisitivo de la gente está destruido. Muy bajo. Entonces, ha bajado el consumo de carne muchísimo en Argentina y tiene que ver con esto. Y después del último aumento de la carne, con más razón, y lo que acá es que la carne no está cara. No hay nivel de consumo y posibilidad de consumo porque el salario de los trabajadores está destruido. Claro. Edgardo, ¿cómo te va? No sabía si me estaban escuchando. ¿Por qué decís que la carne no está cara? Sí, te escucha, te escucha, Noelia. No, perdón, Juli, saludarlo, Edgardo, porque no sabía que él directamente nos estaba escuchando, así que agradecerle estos minutos. ¿Cómo estás, Edgardo? Sí. Hola, Noe, ¿cómo te va? Un gustazo. Bien, bueno, igualmente. Acá con Sergio y con Juli, yo creo que todos nos preguntamos. ¿Ha cambiado también la calidad de la carne que consume la gente? Digo, decís, bueno, ¿sabés qué? No me alcanza para comprar. ¿Qué hace la persona? Compra otra cosa. Compra, por ejemplo, molida para ver si con fideos, con algo más, puede hacer una especie de guiso, se va al cerdo, se va al pollo. ¿Qué han podido observar ustedes? Hay sectores, ¿no? O sea, hay sectores muy marcados y uno lo ve en la ubicación de cada carnicería. Hay carnicerías que necesitan tener volumen de molida grandísimos para poder atender a su público, que viene a buscar cortes populares y baratos. Y hay otros sectores y otras carnicerías ubicadas en otros lugares que tienen otro tipo de consumo y que, de hecho, le cuestan colocar los cortes baratos. Entonces, tenemos esa situación disímil. Pero, en general, creo que la gente sigue queriendo consumir. Los mismos cortes que consumía, lo que sí le pasa es que no puede consumirlos con la misma periodicidad ni en la misma cantidad. Consultarte, Edgardo. Estábamos pensando el tema de... Hago esta pregunta y te dejo, Sergio, perdóname. En las fiestas específicamente, ¿qué cortes se piden? Estoy pensando en el clásico Vitteltonet, por ejemplo. Y, bueno, como siempre, sale mucho el peseto, sale mucho el matambre, sale, pero también en los últimos años se ha visto que hay una gran venta de asado, ¿no? Y con eso, también decirle a la gente que también abra la cabeza a otras opciones que pueden haber, que no son el estricto asado de siempre, ¿no? Que hay muy buenas opciones para hacer con otros cortes, que se pueden hacer a la olla, que se pueden hacer al horno, y que realmente hoy hay un montón de tutoriales, de videos en YouTube con otros cortes de carne, que por ahí inclusive hoy son más baratos que el asado y que uno puede hacer una flor de comida para Navidad. Dame algunos ejemplos. Por ejemplo, la picaña, por ejemplo, la tapa de nalga, por ejemplo, la palomita, por ejemplo, bueno, hay una serie de cortes que hasta con la nalga o la cuadrada podemos hacer una flor de comida para Navidad buscándole la vuelta para hacerla a la olla al horno y hoy están más baratos que el asado. Perfecto. Sí, te escuchamos, Sergio. Bueno, hay que consultarle a Edgardo. Mucha gente empezó a comprar antes, así lo han titulado varios de los diarios a nivel provincial, a nivel local, que la gente con lo que venía cobrando en parte de noviembre se animaba y compraba y frisaba para las fiestas. ¿Lo han visto ustedes así en las distintas carnicerías de la provincia? ¿La gente con el sueldo de noviembre compró la carne y ya la guardó en el freezer para la noche buena? Yo he visto esta semana, en el punto de venta que tenemos, no sé, he notado eso. Por ejemplo, los lunes que generalmente han sido de una venta baja, ayer tuvimos, por ejemplo, una buena venta y mirando qué se había vendido, me di cuenta de que se había vendido mucho con protección, con protección de las fiestas. Pero ha empezado a pasar para mí, al menos en nuestra experiencia de negocio, ha empezado a suceder esto esta semana. En noviembre el consumo de carne fue terriblemente bajo por el aumento, realmente fue deprimente, realmente deprimente, fue muy malo el consumo de carne durante noviembre. Está bueno que repitas esto porque siempre está esta cuestión de que para fin de año se convulsiona todo para que la gente no se asuste. No va a haber desabastecimiento, va a haber carne que la gente compre tranquila. A medida de lo posible, siempre es bueno que adelante la compra, siempre es bueno que adelante la compra, que no caiga a último momento, por un montón de realidades. Uno, por una realidad de demanda, por una realidad de stock, pero además porque de esa manera puede elegir lo que compra y no termina comprando lo que queda. Entonces creo que es un buen hábito del consumidor adelantarse y es un buen hábito también desde el punto de vista psicológico tener las cosas medianamente previstas. Reservar, que también se usa, decir voy a ir tal día, quiero tal cosa. El take away funciona muy bien en todos lados, la mayoría de las carnicerías tienen, los clientes tienen el teléfono de su carnicería y le pueden decir, che, guardame para tal día tal cosa, lo paso a buscar, me lo frizás, me lo guardás. Y hoy se puede frizar, se puede guardar sin ningún problema. Y me parece que es una muy buena actitud del consumidor ir adelantándose a este tipo de compras, que después cuando hay una sobredemanda de stock se complica. Gracias.